está en Honduras, en el Saloría, en Guatemala. Con ella conversamos acerca de lo dicho por el panel de expertos independientes, aunque Guatemala todavía tiene una posibilidad de contar con cortes independientes, pero también haciendo el análisis de que, según lo que nos ha dicho la doctora, no se atendieron sus recomendaciones en cuanto a cómo evaluar y cómo aplicar criterio a la hora de la elección. Entonces, seguimos con esta charla y parto de lo que acaba de decir, nos ha elogiado a la sociedad civil de Guatemala en cuanto a sus análisis y también al hecho de ser una ciudadanía activa, dándole seguimiento a este proceso. Sin embargo, doctora, agradeciéndole que siga con nosotros, usted ha hablado de la conciencia de lo que significa el poder judicial y que eso no se alcanza fácilmente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué la gente tiene poca conciencia de que es un poder del Estado y de que tiene incidencia prácticamente en la vida de todos? Yo creo que por lo que me ha tocado ver en la región, primero que nada hay una responsabilidad de los propios poderes judiciales. Los propios poderes judiciales no han estado tampoco cercanos a la gente, ni en la manera como actúan, pero tampoco cómo resuelven, cómo toman muchas de las resoluciones. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en la propia Guatemala, cuando las autoridades indígenas nos dijeron claramente que en mucho tiempo no han visto a un poder judicial que los haya protegido en todo lo que tiene que ver su defensa por la tierra, el territorio, los recursos naturales, el medio ambiente, que hemos visto también, por ejemplo, una impunidad tremenda alrededor de casos que han sido tremendamente dolorosos para Guatemala, como aquellos ocurridos en el conflicto armado, casos de desaparición, casos de ejecución. Es decir, hay una deuda, hay una deuda histórica con los pueblos, pero también en la parte cotidiana. Cuando a una persona le toca ir a un juicio que tiene que ver con cuestión de alimentos, con cuestiones familiares, pareciera que el poder judicial, en lugar de acogerla y de apoyarla, no está de su lado. Entonces, ha habido un alejamiento del poder judicial de lo que son las realidades locales, pero también lo cierto es que, por otra parte, nos hemos centrado mucho más en América Latina y sobre todo en esta región Centroamérica y México, en lo que es la labor del Ejecutivo. Pareciera que la vida se centra mucho alrededor de lo que hace o no hace el poder ejecutivo y es muy importante, obviamente. Sin embargo, cuando uno tiene, por ejemplo, a un poder ejecutivo que es sólido, pero tiene cooptado la fiscalía y tiene cooptado el poder judicial, pues entonces no se puede dar el juego democrático y eso significa que los derechos no pueden ponerse en práctica. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender también desde la sociedad civil, pero también desde todos los espacios, es como ayudamos a que haya más conciencia de que mientras no tengamos un poder judicial que realmente ponga en el centro la defensa de los derechos humanos y la defensa de las personas, pues eso terminará afectándonos en nuestras vidas cotidianas. Y eso es una tarea que vamos a tener que hacer poco a poco, pero que yo, si lo digo nuevamente, veo en la sociedad guatemalteca una conciencia muy clara, tal vez todavía falta, porque esto es una cosa que es regional, pero donde por lo menos hay una manifestación incluso públicamente de no permitir que les sea arrancado sus derechos y a través de eso la independencia judicial, ¿no? La verdad sí, doctora Delgadío, creo que después de escucharla uno piensa que a la luz de los años todo lo que usted dice se ha visto muy claro y ojalá que no estemos a años luz de llegar a una independencia judicial que nos permita caminar, prosperar y ser más democráticos. Le agradezco mucho que haya tomado la llamada a la doctora Delgadío y le deseo un bonito día, doctora. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, seguiremos conversando seguramente. Muchísimas gracias y nuevamente el Congreso no puede renunciar a la responsabilidad que le ha sido encomendada por el pueblo guatemalteco. Eso esperaríamos ver. Muchísimas gracias, Luis Felipe. A usted, doctora.